Hola pues hoy tenemos esta colonia de Equiveria Elegance, vean nada más que bonita y preciosa está ya no entra en este recipiente pero definitivamente no pienso cambiarla a otro así que hoy vamos a hacer una propagación de ella, vamos a quitarle los hijuelos a esta colonia y pues vamos a comenzar para las personas que luego me preguntan si es a fuerza separar las rosetas de nuestras plantas déjenme decirles que no, yo siempre les he comentado que esto va a depender de lo que ustedes quieran hacer si quieren tener colonias pues las dejan así juntitas, simplemente cámbienle la maceta a una de mayor tamaño para que la planta pues pueda seguir con su crecimiento y si ustedes lo que quieren pues es tener más ejemplares, ya sea porque piensan regalar, ocupar en algún evento o porque van a vender, entonces pues ahí sí ya es recomendable que aprovechen esas colonias que tienen y de ahí separen plantitas además de que siempre consideren que va a haber un tiempo de como adaptación en el que el hijuelo que hayan separado por muy grandecito que esté pues al final del día termina resintiéndose un poco ya sea en mayor o menor medida entonces pues también consideren ese tiempo que la planta va a tomar para como que recuperarse en su nuevo estado de que está solita y que pues vuelva a verse bien miren ya se había apretado aquí el sustrato esto es por la gran cantidad de raíces que ya tenemos en la planta y es completamente normal pues al hacer tantas rosetas cada una empieza a generar su raíz y esto hace que pues todo lo de abajo entre tantas raíces se apelmase y esto hace que se apelmase y vean como está ya de que empezamos a quitarle el sustrato que está pegado en la parte superior pues solita la planta se empieza a abrir y si fueran ustedes a hacer cambio de maceta únicamente para ponerlo en una de mayor tamaño igual no sería tan conveniente quitarle absolutamente todo el sustrato si no quieren que se les vaya a abrir la planta o hay que tener cuidado para que la vuelvan a plantar igual así de compactita vean todas las hojitas secas que ya tienen aquí acumuladas y pues vamos a empezar a hacer las separaciones y se ve el tallo de la primera y también con esto vamos a discernir si le aplicamos un corte para que enraice o la dejamos con este tallo ahí está vean aquí tiene su propia raíz la planta que era donde estaba la unión si nosotros la plantamos así pues en el mejor de los casos eventualmente todo esto después se llena de raíz sin embargo si ustedes quieren que tenga las raíces desde por acá pues lo que podemos hacer es de una vez un corte dejamos secar y después plantamos porque lo que no me gusta es como que también el color de la raíz no que esté malo pero vean aquí está amarillito normal y de este lado está como oscuro y esto es lo que no me no me termina de agradar así que mejor si le voy a hacer un corte pero eso hasta que ya hayamos terminado de separar todas las rosetas en el mismo caso la planta es normal que esté chueca por lo menos de que ya se está apretando ahí en la maceta pero también con esto nosotros podemos corregir el crecimiento y pues ya que salga derechita miren solitas se separan pero la raíz está quedando toda con la planta madre no se está viniendo raíz con los hijuelos aquí se puede hacer un corte para separar también estas dos vean como están unidas en el tallo este ya tiene su raíz individual o sea que se puede aplicar aquí el corte sin problemas también o si ustedes quieren pues lo pueden dejar así una que sea de roseta doble como les he comentado aquí si ya es mucho de lo que de las decisiones de ustedes del plan que tengan porque no es forzoso les digo no es así de que tengan que hacer esto necesariamente de las separaciones si ustedes no quieren tener tanta plantita simplemente denle más espacio y van a ver que se les van a hacer unas colonias bien bonitas listo aquí tenemos el mismo caso es doble roseta pero aquí si está muy pegadito las dos de hecho creo que están compartiendo el mismo tallo vean a diferencia de la otra que se veía donde la podíamos separar aquí no así que muy posiblemente hasta si la voy a dejar junta y pues ya fueron todos los hijuelos que le quitamos a la planta mamá ya aquí incluso podemos hacer una liberación de toda la hojita seca que le quedó y ahora sí vamos a terminar de limpiar toda la raíz ya que no tenemos todo el rollo como les he comentado la Echeveria elegans es bien noble es una plantita muy prolífica también de estética muy hermosa así que si ustedes tienen la oportunidad de tenerlas en sus colecciones créanme que no se van a arrepentir son plantas bien nobles ustedes están viendo como dan de hijuelos y son plantitas que también aguantan buenas cantidades de sol directo aquí como que se hizo una bola de raíz pero es donde estaba la continuación del tallo y pues nada ya está ya le quitamos todo el sustrato viejo le voy a hacer una pequeña poda de raíz vamos a quitar esto de aquí ahora sí eso es todo lo que le voy a quitar no le voy a quitar más raíz y pues vamos a dejarlas que se cicatricen todas estas heridas le voy a dar un día y posteriormente pues vamos a hacer lo que es ya el plantar esta pequeñita ya como quedó todo esto bien bien liberado y chequen cuantas rosetas salieron tenemos una dos tres cuatro cuatro y dos dobles ven como si da bastante esta plantita así que bueno vamos a dejar que todo esto se cicatrice ah no es cierto vamos a hacer los cortes de una vez vamos a hacer los cortes para que crezcan un poquito más derechas ahí está vamos a traer nuestra azufre en polvo y le vamos a ir poniendo a cada uno de los cortes listo un poquito más vamos a hacer esto esta es la que se va a quedar ah no esta es la que vamos a separar aprovechando que ya tiene raíz y esta es la que se va a quedar junta listo ahora si ya tenemos a todas las plantas con sus cortes vamos a dejar cicatrizar y el día de mañana hacemos la plantadera de todo esto y ahora si abijitas aquí tenemos ya las rosetas plantadas ya no les mostré ese proceso porque creo que ya lo hemos visto en varios de los videos que les he enseñado simplemente pues ya están cada una en sus macetas ocupe estos recipientes de medio litro de unicel que me agradan bastante para enraizar las plantas y pues simplemente aquí ya les estoy dando el primer riego disculpen que grabé esta parte en formato vertical y no horizontal prometo que ya voy a cuidar más ese punto pero simplemente eso es lo que hago tres días después de haberlas plantado les doy el riego por la parte del follaje en este caso la roseta y después pasan unos cuatro días más y entonces empiezo a aplicar ya los riegos los riegos tanto en roseta así como lo están viendo por aspersión y muy poquitito en la base de la planta también para incentivar el crecimiento de la raíz pero recuerden es con muy poquita agua para que también no vayan a provocar que lo poquito que le dejamos abajo se vaya a pudrir y se nos malogre la equeveria y pues bueno vamos a dejarlas aquí en esta parte donde les da solamente iluminación filtrada y vamos a esperar a que se vuelvan cada una una planta independiente y ahora sí amiguitas ya para finalizar este vídeo pues aquí tenemos ya las plantas establecidas enraizadas que se separaron de esta elegance esta es la planta madre vean como ya agarró también su fuerza de hecho empieza a sacar nuevos crecimientos les digo que son muy muy prolíficas estas plantitas actualmente por la temporada del año está teniendo este color que es un poquito más verdoso no tan rosadito como les mostré cuando recién las separé pero esto es normal porque aparte no les da totalmente el sol directo de todo el día ellas se encuentran bajo la malla sombra del 50% pero recuerden que son plantas que se pueden ir adaptando poco a poco a recibir un poquito más de sol directo y es cuando les cambia tantito más el color pero realmente se ve la diferencia en invierno en invierno es donde si se ponen bien rosaditas vean como ya están bien establecidas incluso hasta se nota en el mismo crecimiento de las hojitas así que pues como pueden observar esta planta enraiza muy fácil vean aquí también tenemos la de roseta doble que se quitó ya como están creciendo de hecho a esta ya próximamente también le va a hacer falta el cambio de maceta para que se siga explayando y pues aquí están los ejemplares que se quitaron y muy posiblemente algunos más porque después deshice una colonia más de ellas y pues aquí es como podemos tener más de estas preciosidades recuerden que es una especie que se encuentra dentro de una categoría de peligro de extinción y si yo sé que me van a decir pero si se da mucho yo lo sé pero en hábitat desafortunadamente pues ya no se encuentra ha sido como muy saqueada y aparte pues también de repente por las construcciones y demás se eliminan sus lugares naturales de crecimiento y pues por eso es importante también preservarla en nuestro jardín recuerden que es una especie mexicana pura y una de las más tradicionales al menos yo así lo considero que podemos encontrar en México espero que este vídeo abejitas les haya gustado piensen mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye